Salimos a Ricardo Reza, que está en comunicación telefónica con nosotros aquí en el unísono y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va Ricardo? Muy buenas noches. Pancho Rodríguez y Gabriel Correa te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal muchachos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Ricardo. Me gustaría arrancar la conversación preguntándote, por supuesto apelando a tu experiencia, de tus conocimientos futbolísticos, si te sorprendió lo que fue el rendimiento de los equipos argentinos en este retorno a la actividad, ¿no? Porque uno se pone a repasar rápidamente, dice River clasificado a octavos de final y muy bien. Boca clasificado a octavos de final, casi caminando el grupo prácticamente. Racing lo mismo. Defensa y Justicia, bueno, está ahí nomás. Pero digo, en general ha sido un rendimiento superlativo de los equipos argentinos teniendo en cuenta que no tenemos competencia local. ¿Esto te sorprende? ¿Qué lectura haces de eso, Ricardo? Mirá, me sorprende en paz, porque si yo analizo la capacidad de los técnicos argentinos, si analizo la capacidad del jugador argentino, indudablemente la raza que tiene el jugador, la verdad que hasta cierto punto sí, me esperaba no verlo tan bien, pero bueno. Estamos hablando, mencionaste a los tres equipos, porque Tigre cambió casi medio equipo, muy difícil que le saliera bien la cosa, pero estamos hablando de River y Boca que mantuvieron el bloque, el técnico, la característica de juego y demás, y de Defensa y Justicia que es uno de los mejores equipos, los cinco mejores equipos hoy mismo del país y por su juego, ¿no? Entonces no, hasta cierta medida, indudablemente que por ahí, viste, uno pensaba que podía haber más algún problema con el tema del parate, que fue tan largo, pero es indudable que, bueno, ya digo que los técnicos argentinos y los preparadores físicos, por supuesto, también entran en esta situación, hay una capacidad y por eso son requeridos, tanto los jugadores como los técnicos en muchos lados del mundo, ¿no? Claro, y creo que ni siquiera hubo muchos lesionados en los equipos, casi ninguno, encima. No te escuché bien la pregunta. Que ni siquiera, como decías vos, el preparador físico los alagás, porque además no hubo los lesionados casi, creo Racing tuvo uno o dos, pero no mucho más. No, no, por eso, por eso, pero bueno, siempre la cabeza y la responsabilidad del técnico, pero es indudable que es un caso que, bueno, también hay que ver que se han cuidado. Hay muchos que no, no es que han estado seis meses tirados ahí y no cuidándose en comida, y no cuidando el físico, se han movido la mayoría, o sea que no es que tuvieron un parate total. O sea que, en ese sentido, de cualquier manera, yo creo que es que es para destacar este comentario que me haces, y bueno, creo que el motivo me parece que es claro el que esté dado, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora el 30 de octubre vuelve el torneo del fútbol argentino. Bueno, ¿cómo ves este intento de, no sé, casi de mundial, ponele, por decirlo de alguna manera, de este sistema del torneo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Lo entendés? Es un intento bien nuestro. Nosotros inventamos, nos falta inventar algo para la economía, ¿no? Podría. Parar, a ver si... A ver si a una vez la pegamos. La moneda en esta, que podamos cambiarla en cualquier lado, y hacerla valer. La verdad, en ese sentido, me sorprendió, la verdad, que creo que va a salir bien, pero bueno, lo que no me gustó, que no haya descensos, y que sigan subiendo equipos, y en lugar de llevar el torneo como es en el mundo, al menos en el mundo de Europa, al mundo importante, que son de 20 equipos, estamos llegando casi a los 30. Entonces, esto va a llevar 10 años, acomodarlo otra vez por la fecha de juego, porque no da lugar a tantos partidos en el año y tantas semanas donde están los temas de los torneos sudamericanos, los torneos mundiales de fútbol, los juveniles, que sí, enormidad, un montón de temas. Pero bueno, creo yo que en este tema, yo creo que va a haber un tema de la diferencia entre aquellos equipos, indudablemente, que han mantenido, digamos, el bloque, ¿no? A aquellos que lo hayan, que hayan tenido que cambiar muchos jugadores. Entonces, me parece a mí que los equipos que mencionamos, con algunos que han traído poco y más o menos jugadores de primero, de un buen nivel, han mantenido. Y otros equipos me parece que lo van a sentir. Pero bueno, al no haber descensos y demás, yo creo que va a permitir que no sea, el daño no sea tan grande, ¿no? Para el club que pueda mantenerse. Pero creo que va a ser distinto. Yo creo que va a haber una diferencia de algunos equipos con respecto a otros, ¿no? Aquellos que han mantenido el bloque, que, bueno, mencionábamos algunos, mencionábamos de los equipos grandes a Racing, de los que tenemos, ¿no? Y de los que están jugando la Copa, ¿no? Los de La Plata también, me parece que no han cambiado, tienen una base importante. Pero bueno, veremos ahora cómo es el rendimiento. Sí, estamos hablando con Ricardo Reza, por supuesto, exfutbolista, entrenador, director técnico aquí del fútbol argentino. Quería preguntarte, Ricardo, a propósito, lo mencionaste recién, y creo que es un buen disparador, el tema de que no va a haber descensos en el próximo campeonato, al menos hay que ver qué es lo que sucede en el siguiente, también hay que ver cuándo comienza el siguiente, ¿no? Porque también es todo un incertidumbre. Pero digo, al no haber descensos, ¿crees que podemos ilusionarnos con un juego un poquito más, no? No te estoy hablando de la Premier League, donde todos atacan, porque es impresionante ver ese torneo, que todos van al frente, pero digo, ¿ver un poquito partidos o espectáculos un poquito más atractivos? Bueno, pero yo no creo, mirá, yo miro mucho fútbol, especialmente miro el fútbol español, por supuesto, porque he estado muchos años allá, tengo amigos, y bueno, he estado un par de clubes allá, que los sigo, pero me parece que el fútbol europeo, yo creo que sí, que puede ser que haya que haya una parte, una parte en la respuesta, digamos, con todo esto que comentamos que puede ser, ¿no? De cualquier manera me parece que un equipo que se está armando no le podés pedir que sea tan ofensivo, especialmente con equipos como los que te mencioné, lo de los grandes, como te puedo, qué sé yo, marcar también a Lanús, a un Belezar, no sé, que van a estar ahí más arriba, o sea, puede ser que sean partidos indudablemente más abiertos, pero ninguno va a querer igual perder, ni que le hagan 3 o 4 goles, o sea que el que no tiene herramienta, el técnico que no tiene herramienta, indudablemente no se va a exponer a que en el tercer partido no esté más, porque esta es la realidad. Ahora, esto dependerá un poco, ya te digo, en algunos equipos no lo he visto, pero me parece que puede que se enganche alguno con la mención que hicimos con algunos de los equipos, pero me parece que la tabla va a estar encabezada por los equipos de siempre, el agregado de defensa y justicia, porque sabemos que es un equipo con características que puede mantenerlo, no tiene grandes figuras, entonces mantuvo casi el total del plantel. Y bueno, no va a haber descensos, pero va a haber ascensos, aunque todavía no sabemos cómo, porque está definido nada más la vez metropolitana, vos cómo ves el ascenso a pesar de esto, San Martín Tucumán que estaba conjejándose que quería ascender igual, ¿cómo lo estás viendo vos eso? Bueno, hay buenos equipos, bueno, yo creo que ahí sí se ha modificado, yo sigo más a Temperley porque es mi último equipo, un equipo a un club que le tengo una consideración muy especial, yo sigo, tengo amigos y conozco al técnico y demás, pero en general ahí puede haber, puede haber, no sé, al fin y al cabo si se definió, cuántos partidos van a quedar para jugar... Todavía no, todavía no. ¿Eh? Todavía no se definió. ¿Cuánto? No, no, todavía no se definió. ¿No se resolvió? No. Bueno, ahora fíjate que estamos a cuánto, de empezar todavía no se resolvió, creo que somos el único país que pasa y que tiene esto sin resolver. Por eso decía, yo comentaba antes, imaginaste con todas las fechas que hay para diferencias competencias, ¿cómo haces para programar un partido con la cantidad de equipos, con 28 equipos? Bueno, va a ser una, qué sé yo, va a ser una, qué sé yo, va a tener que jugar miércoles, domingo, por lo menos seis o siete meses, si no, no hay fecha para jugar. Les comento el tema de los partidos de clasificación, para el Mundial, eliminatorias, todo lo que conlleva los que juegan en la Copa, si siguen, no, es un tema complicado, no, pero bueno, también la verdad que apareció la pandemia, es indudable que alguna cosa había que hacer, distinta, lo que pasa es que quizá nosotros acá se esperó por ahí demasiado y ahora la verdad que está peligroso, el tema es difícil de afrontar todo esto, uno puede dar una idea, un matiz de que se podía haber hecho otra cosa, pero es algo, algo nunca visto, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar también a toda la gente, no solo a los jugadores, sino a toda la gente que trabaja en el fútbol. Y dentro de esta desprolijidad del fútbol argentino, ¿cómo ves el rol del manager que vos intentaste hacer en un par de equipos? Y acá en el fútbol argentino, como algunos se ha ido bien, otros mal, ¿viste? No se llega a entender, capaz, en algunos casos. Sí, no, bueno, se ha ido mal, bueno, en el caso mío no tuve ni, no pude ni participar, bueno, eso ya no es que te ha ido mal, sino que lo han enfocado mal, yo creo que es una función para quedarse, y más con todo lo que conlleva alrededor del fútbol, la organización que conlleva hoy en día lo que son toda la parte de formación de jugadores, la venta y la compra, lo que lleva el conocimiento del fútbol sudamericano, del fútbol europeo, del fútbol africano, de otras latitudes, tenés que tener un grupo de dos o tres personas que se dediquen por ahí a estar cercano a todo lo que es el, porque el fútbol no se ha globalizado tanto. Hoy estaba mirando partidos, ahora acababa de ver a Lenny, en un partido, creo que había jugadores de siete nacionalidades distintas, hay un equipo en Inglaterra, hay uno de los equipos, uno que tenía acá el otro día, eran casi los once jugadores extranjeros, entonces era distinto, yo me acuerdo cuando fui a España, cuando fui a España teníamos, y eran dos jugadores extranjeros por equipo, o sea que yo fui con otro jugador más extranjero que teníamos, en este caso estaba Ferrero, y Doria cuando fuimos allá, cuando fui a Salamanca con D'Alessandro, pero había solo dos jugadores, hoy tienen pasaporte comunitario un montón de jugadores, y eso no ocupan cupos, y quiere decir que se ha globalizado tanto, entonces tenés que tener conocimiento de todas las ligas, ya no lo pueden hacer los directivos, o una persona que no tiene ni tiempo ni capacidad para hacerlo, tiene que ser una persona de fútbol, una persona que conozca todo, yo no lo tengo en el caso, pero debería saber algún idioma también, saber el inglés, saber qué sé yo, no sé, entender el italiano, digo, los fútbol que mueven mucho, mucho, y que tienen esa alternativa, esa necesidad de jugadores, de comprar jugadores, y el argentino es un jugador deseado, quizás está un poco arriba de nosotros el brasileño, hay más brasileño en el mundo que el argentino, pero el argentino se requiere el jugador por la característica que tiene, la casta que tiene el jugador, y el rendimiento que tiene, por eso me parece que la figura de deportivo, el manager, como lo quieras llamar, tiene que estar, no puede ser un hombre que es directivo, aunque sea un empresario de mucha capacidad, pero no puede decidir él, tiene que haber otra gente que coloque los paños y asesore a esa gente, y bueno, después decidirán en la parte económica los directivos, ¿no? Y te hago la última de mi parte, el viernes lamentablemente faceció el lobo Fischer, y vos tuviste la oportunidad de jugar con él en San Lorenzo, ahí en los 70, en algunas palabras sobre él, que podrías decirnos. Sí, el lobo era raro, porque si vos lo analizabas cuando llegó a San Lorenzo y demás, viendo los jugadores que había en San Lorenzo, no parecía que era un jugador que iba a ser lo que fue, ¿no, Rodolfo? Porque él era todo trabajo, yo el otro día lo contaba acá con otro periodista que me llamó, que yo en algunos entrenamientos con él, me quedaba, porque él se quedaba después del entrenamiento, él se quedaba para hacer los controles de pelota, para la volea, para la gambeta, y a mí me servía, porque yo lo utilizaba para no dejarme gambetear, o sea, yo trabajaba, yo también tenía esa mentalidad como él, de sacar cosas, como saqué cuando me tocó, incluso me tocó, en un partido internacional que tuvimos con Brasil, estuvimos juntos con la selección, compartiendo la habitación, y me acuerdo, me acuerdo lo que era, él era una locura que si uno cuenta anécdotas, una locura en el sentido de eso, de querer crecer más, y tenía una polenta, y bueno, después tenía algunos movimientos que era muy difícil de controlar, antes de tener un buen disparo con las dos piernas, un buen jugador aéreo, era ganador, y era, ya te digo, un muchacho que parecía bien de potrero, pero, viste, un potrero corregido, y bueno, por eso fue lo que, fue realmente lo que fue, después tenía esa salida, me acuerdo que, lo comento, un hecho que fue, fijate la diferencia que había con el fútbol, estamos hablando ahora, que queremos hablar de algunas cosas, algunas cosas, ahora han mejorado casi todas las cosas del fútbol, porque, él me acuerdo, en esa fecha que tuvimos de, de selección, de compañeros, en un partido que se jugó, si iba a jugar en la cancha River con Brasil, creo que fue así, y él, en la semana, lo llevaba a un representante, que en ese momento recién aparecía, sin pedir permiso en San Lorenzo, después del partido, tomaba un avión de KLM, y se fue a, creo que era un equipo arandez, se fue a probar, se fue tres días, no hizo al club nadie, nadie, y él me lo contaba, le digo, pero no voy a hablar así, así que para, a darte una idea, de la característica del jugador, la salida que tenía, porque mucho se lo ganó ese, en el entrenamiento, pero, la verdad, fue una pérdida, sabía que estaba mal, ya desde hace un tiempo, fue una lástima, pero la verdad que, fue un jugador, muchacho raro, así muy, 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 muy para adentro, pero, con una capacidad, y bueno, y tenía esa cosa, ¿no? Me contó lo que iba a hacer, y dice, no, me voy mañana, lo habían llamado, y apareció a los dos, tres días, no sé, qué habrá dicho, no me acuerdo, qué habrá dicho en el club, pero se fue a probar a, ahora. ¿Se nos fue? Se fue. Se, se cortó, ¿no? La comunicación, ahí está. Ricardo, sí, ahí te habíamos perdido un segundo, estaba, estaba cerrando el concepto, sobre, sobre el lobo. No, era para, para comentarte, ¿no? Porque justo, justo me salió, que pasó esta, esta, este final triste de él, pero voy a recordarle alguna anécdota, y la verdad que, un, un muy buen compañero conmigo. Sin duda que sí. Eh, ahora sí, Ricardo, te, te agradecemos este rato, eh, para charlar, estas charlas futboleras, que tanto nos gustan a nosotros, eh, y la verdad que, bueno, hubo muchísimos años relacionados, en el mundo del fútbol, con escuchar tus palabras, siempre, siempre es muy interesante para nosotros. Te agradecemos muchísimo este contacto, y esperamos verte seguido, eh, ligado, ¿no? Sí, por favor. Ligado al, al mundo del fútbol, que es donde, donde mejor te queda. Sí, 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 pienso hacer algo, estoy viendo algo, estoy leyendo mucho, viendo algo, estoy en un Zoom, que hay un, un colega, así que estaré, eh, estaré escuchando, y bueno, después sí, pienso, pienso cuando termine todo esto, pienso, de algún modo, con algún, con algún, no técnico como primer entrenador, pero sí en alguna función, eh, dentro del fútbol. Sin dudas que sí. Ricardo Reza, ex futbolista, entrenador, una gloria del fútbol argentino, que estuvo dialogando con nosotros, aquí en Al Unísono, en la RZ. ¡Suscríbete!